Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, continuamos con PES 2021 Liga Master con Racing de Córdoba Chicos, tenemos un lindo partido, no es el clásico clásico, pero vamos a decir que es un clásico de Córdoba, de la provincia, ¿no? Racing de Córdoba frente a Belgrano, obviamente el clásico es Belgrano Talleres y el otro es Racing Instituto, pero bueno Vamos a decir que es un clásico de la provincia, así que está muy pero muy bien Chicos, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo, ya pueden dejar un me gusta, también suscribirse al canal si son nuevos activos de la campanita Porque estamos superando, y lo voy a dejar en imagen, ya somos más del 50% de los que ven este video, de los que ven las series, que están suscritos Así que sigan suscribiéndose para aumentar ese número, queremos llegar a más, así que vamos a continuar chicos Bueno, hoy vamos a tener 3 barra 4 partidos, veremos hasta cuándo llego a jugar, cuánto llego a jugar Y a partir de ahí también vamos a tener las negociaciones, algún jugador vamos a traer Yo había dicho algún lateral, ¿puede ser algún mediocampista ofensivo también? Bueno, lo vamos a estar viendo Quizá, alguna variante de formica, algún extremo, bueno, vamos a ver, vamos a ver, algún cambio puede haber en el equipo Y a ver si arrancamos ganando chicos, necesitamos sumar puntos porque si no se complica la cosa Legui, me dejo el espacio, Legui, Legui Golazo Animalito, que animalito, que animalito por favor Y dale, vamos a cantar Golazo de Racing de Córdoba, apareció Leguizamón, es un animal, es la nueva bestia, es la bestia Leguizamón Así como está la bestia Prentiel, no, 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 mirá, le pone el cuerpo, patea, le queda la pelota y definición al primer palo Qué golazo, animalito, qué grande Legui Vieron como a veces me cuesta tanto hacer un gol y en este capítulo ya, en el primer remate, 7 minutos, gol Bueno, es increíble, así es el fútbol Formica, al 1, rebote, Legui, 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 gol, 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 gol Golazo de la Academia, otra vez, cómo está Leguizamón, la bestia, claro que sí Qué animalito Leguizamón, otro remate de Formica Bueno, bueno, cuando salen las cosas, chicos, no hay con qué darle, hay días que no sale nada Remate de Formica, Legui, de Zurda ahí 2 a 0, la verdad, en 15 minutos Les juro que no lo esperaba Opa, Formica otra vez 25 minutos Emana Sexo Racing de Córdoba Ah, no, 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 cuando te sale todo, no hay con qué darle Pase para Formica Definición del primer paro, parate como el empate de la casa Che, pará, pará, pará Se viene goleada histórica Belgrano, bueno, capaz que ahora no mete un gol más Pero, ojo, ojo que si viene el tercero, viene el cuarto, viene el quinto Y quién te dice Uy, uy, uy Figueroa Figueroa No, no, no Cerrame la 4 Ya está 30 minutos, 4 a 0, ya está Cuando te sale todo No, 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 no El brazo que acaba de hacer Figueroa El suma de tres dedos Ya está, chicos Hasta acá el capítulo de hoy Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo No tiene sentido 31 minutos, 4 a 0 Che, esto pinta para goleada histórica Esto pinta para muy goleada histórica Bueno, ya es una goleada histórica Pero lo puedo hacer más todavía Bueno, para que descuenta Belgrano No, que va a descontar Mirá la defensa que tenemos Bueno La atrapa Barbero Final del primer tiempo 4 a 0 En un tiempo que fue locura Para Racing, eh Bueno, para Formeica Para Ley Cinco remates Cuatro goles Nunca antes visto esto Epa Codazo arriba Codazo arriba y se va Nah, advertencia le dice Ah, no, amarilla, amarilla Sí, sí, sí Codazo primero me levantó acá Y ahora ya Está caliente Belgrano Uh Por eso fue piña en la cara Directamente Y Uh Se puede venir la preparada, eh Pase de Formica Gol de Legui De derecha A ver, a ver Dónde está Legui A ver, a ver Si sale A tensado A tensado Legui El 1 Dale Ay, no puede ser Sí Sí Dale No, el offside No Ay, qué carajo Qué carajo pasó acá Qué despelote El 1 Qué despelota Dentro del área Cabezazo No fue No, no era offside No, no era offside No era offside Estaba habilitado Pero rebote Quiso salir Le pega acá El larguero que miraba Y ahí al ángulo Nada, impresionante Se ve en el centro No llega nadie Dale Méndez No, me comió Hay que buscar por otro lado La tira larga Cerca del área Legui, que lo quiere definir Ah, bueno Chau, chau, chau No, no No tiene ningún tipo de sentido El gol que acaba de hacer Legui Ningún tipo de sentido El gol que acaba de hacer Legui No, no, no Vamos a verlo Es una obra de arte total No, no, no No tiene ningún tipo de sentido Mirá, mirá No, no, no Porque aparte es Semi-croqueta Porque no es croqueta completa Para acomodarse En este caso Para la derecha Miremos acá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá La adelanta Croqueta Y No, qué olas Qué olas O sea, no se hace la croqueta completa Pero Como que Ole Y golazo No, no, no Impresionante La verdad No tengo palabras 5 a 0 Chicos A 2 De hacerle 7 A Belgrano Llegaremos Uy, uy, uy Se viene Méndez Ahí va a lo sexto Arranca Méndez Méndez Gol Y 4 de Legui No, no 4 goles Hice Legui No lo puedo creer No, no Ya cuando te sale todo Qué locura Chicos Otra vez goleada histórica No, no, no Impresionante Leguizamón 4 goles Totalmente desnudo Belgrano Ya con esto Partido finiquitado A ver, a ver Atención Se viene el centro de Belgrano para descontar Va a descontar No, no descontar Se terminó Termina el juez 6 a 0 Chicos Victoria histórica 4 de Legui Legui 1 de Figueroa 1 de Formica Locura, eh Póker Qué se lleva La pelota y el arco Básicamente Ahí se lleva la pelota Yo creo que el arco Se lo tiene que llevar también Nah, nah, nah Impresionante Mirá, mirá, mirá Qué grande Impresionante Lo de Leguizamón 4 goles Animalito de Dios La bestia Leguizamón Bueno, continuamos No, no, no Es que, chicos No tiene sentido 10 remates Los 10 fueron al arco ¿Ustedes se dan cuenta Del nivel de efectividad De este partido? No me patearon al arco Bueno, la típica Van a decir Nico, le bajaste la dificultad No, ahora muestro Esos son partidos Que se dan una vez Y no se repiten nunca más O sea, se vuelve a repetir Esto de lo que fue La victoria contra Ferro ¿No fue? Pero ahora visitamos A San Lorenzo Le podemos llegar a ganar Pero no creo que sea Una victoria abultada ¿No? Pero bueno Vamos a ver qué tal se nos da Y sumamos puntitos Aparecemos Ya estamos 18 Si ganamos otro partido más Quizá nos metemos No, estamos 13, perdón Por ahí nos metemos Entre los 9 y 8 primeros Si ganamos Vamos a ver ¿Y San Lorenzo cómo está la tabla? A ver San Lorenzo está cuarto Ok Partido bastante directo Bien, bien, bien Vamos Vamos contra San Lorenzo Upa Tarde lluviosa Vamos de visitante Con todos los titulares Y yo sé que me van a decir Nico, no lo dijiste en el partido anterior Bueno, lo digo Si no me retan siempre Autorizo a que Racing le gane A San Lorenzo Obviamente Esto chicos No influye en nada Porque en el video anterior Lo dijimos No ganamos un partido Y ahora no dijimos nada Metimos ahí Entonces bueno Es algo lindo Que se puede decir Che, ¿Quién es el Braff Este de San Lorenzo? Trajeron un Braff Che, porque no traen la vida real también El centro para Legui Legui Lo encuentro a batalla Casi, casi aparece el goleador Remate de Braff Bataja Barbero Bueno, segundo tiempo Y esto es el antagonismo De lo que fue el partido anterior Si no digo mal No pateamos el arco No No pateamos Y se abrió en su solo remate Bueno Tengan en cuenta también el clima Estamos visitantes O sea que Un golecito Un remate de arco Un gol Me encantaría, eh Listo, con eso cerramos Mirá Y si se ve en el gol de Formica Está lejos Pero le voy a dar al arco yo Estamos a 31 metros Bueno, puede ser, eh Pasa que le tengo que dar Vamos a ver qué sale Formica Ay, me falta efecto Vale, vale, vale Bueno, reza el palo tampoco, no Singolani Ojo con esta contra Encare Singolani Singolani, Singolani, Singolani Pláselo vos Ahí está Pegó el traveso Dale Gol De Racing Vamos Méndez No, quería el gol de Singolani Yo no puedo hacer gol todavía Pero apareció Méndez Vamos Golazo de Méndez Y ahí cantito Dale, a ver la hinchada Golazo de Racing Contraataca de la mitad Mirá, tenemos la hinchada Que vuelva los visitantes Pero bien, bien Siempre se lleva al delantero de la marca En ese caso Gattoni quedó pagando El palo Y bueno Nos quedó el rebote Te ligamos acá Podría haber sido palo Y afuera Palo y a la derecha Entra Varelo Sale Braff Bueno, igual Braff No hizo mucho Este Che, pero llaman a la vida real ¿Quién es Braff? Hay que convocarlo No Le quedó a San Lorenzo El uno Barovero Marcelito Marcelito Siempre Barovero Falta en ataque Vamos, vamos, vamos Bien, carajo Salve a San Lorenzo Otro remate Le queda a Varelo Guarda que no terminó el partido Barovero de cabeza ¿Qué pasó ahí? Barovero de cabeza Bien, Marcelito Claro, ahora falta en ataque Falta de Martegani Barovero No, Barovero es una locura O sea, ya directamente Ni usan las manos Con la cabeza la saca Ya fue, dijo Barovero Estoy re loco Se viene Ferrero Opa, pasó a uno Se viene Ferrero Centro Ferrero Uy Centro arco Bueno 87 Aguante, corazón Aguante Todos atrás Es la última Aguántala bien Ollola, bien Ollolita querido Se termina el partido Señoras y señores Mateo Victoria de Racing Le ganamos a San Lorenzo Vamos a la Academia Cordobesa Que estamos con todo Y de esta manera Con el gol de Méndez Seguimos sumando De a tres Vamos, vamos Vamos que se puede Yo confío Confío en este equipo Bueno Vamos a jugar un partido más Porque no va a dar Para jugar cuatro Este Hubo seis goles En el primer partido Una locura Así que Vamos a estar jugando Un partidito más Y También después Las negociaciones Lo vamos a estar haciendo Me han recomendado jugadores Me dijeron que traiga Un pombo Pomba No me acuerdo Pero lo busqué Y no está Mirá Empatamos a Racing Y después Me dijeron a Braida De lateral No, no es mala Pero creo que Tengo que traer otro delantero Porque lo tengo a Suárez De suplente Está Mateo Suárez lo suele usar Pero creo que lo podemos vender Y traer algún delantero Más interesante Podría ser una opción Bueno Cerramos con Godoy Cruz Vamos con otra victoria Dale Y está noveno Está arriba nuestro Así Ganamos y lo pasamos Amigos Les comento lo siguiente Se no fue Porque claro Estaba préstamo por un año No me acordaba Formica volvió a su equipo Y Donati también Pregunta ¿Los volvemos a buscar? Yo creo que voy a tratar De buscarlos Y si no me aceptan Bueno Hay que buscar un central Un enganche Nueve Bueno, de golpe Tenemos que buscar varios jugadores Así que Vamos a ver qué pasa Oyala Uy Me atoré Ojo Ahí está el primero Gol De la Academia Figueroa Gol Gol De Figueroa Golazo Número 7 Para que toda la gente Cante la hinchada Dale, dale, dale Golazo 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 de Figueroa Primero el pase acá Para Oyola Oyola se la volvió Medio que me había atorado yo Y golazo de Figueroa Segundo palo Pará, pará, pará Pará que así arrancó Contra Belgrano ¿No era otra goleada Del local? Nah, es mucho, ¿no? 10 minutos Y bueno Hay que ver Castellano Ay, buen remate 38 minutos Bueno, no va a ser goleada Este partido al final, ¿eh? Segundo tiempo 1 a 0 Racing Pintaba para goleada, ¿no? Pero bueno, después No pasó más nada En realidad no me atacó mucho Defendí bien Pero no pudo hacer goles Uh Se viene con el cruz No me gusta esto I don't like it I don't like it Se viene Ferrero Digo, Ferrero defiende Arriba Cabezazo Sácala Bien, salimos No, 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 no Y sí, goles Ya cuando le queda la pelota ahí Al borro del área Iba a hacer gol Apareció Muñoz Qué lástima Intentamos defender lo mejor posible El despeje fue bueno Le queda el rebote Y ahí no salió nadie Ya cuando no sale nadie Le dejamos toda la cancha Y es gol Bueno, dale, dale, dale A ganarlo ahora Vamos Oyola, se mete en el área Sí, Oyola, qué buena No, se cayó Se cayó Legui, no, vos no Vos no, Legui Mi goleador Mi bestia querida No, vos no Uy, la contra de Gode Cruz Metete Qué buena jugada Por favor El uno Dale, dale, dale Estamos ahí Buenísima está Opa Un buen centro para Legui Ay, Berrondo era Vale, vale, vale Dale que sigue Bien marcado Bien castellano Pase afuera A ver acá Atrás Sin falta, sin falta Por afuera Vamos cinco, vamos cinco Castellano Berrondo Se mete castellano Ay, no puede ser un buen pase ¿Nos queda el rebote? Me parece que no Ojo Ojo No, salió bien Cabezazo Baro Vero Se termina Señoras y señores Creo que no hay tiempo para más Va a ser empate Empate con Gode Cruz Bueno, pareció una victoria Pero se nos escapó en el final Igualmente Siete puntos en este capítulo Para nada mal, eh Este partido ya fue más parejo Pintaba para goleada Pero bueno Gode Cruz Después pudo encontrar su gol Y terminó en empate Así que bueno No, no está mal No está mal Quedamos en la posición 12 Estamos a 8 de River De lo más alto Pero bueno Vamos a intentar pelear Hasta donde lleguemos A ver qué tal se nos da Eh, chicos En el próximo capítulo Bueno Periodo de transferencia Tenemos que buscar Voy a buscar a Donati Y Formica A ver qué pasa Si no necesitamos Central 10 Algún 9 Y quizá algún lateral Pero bueno Ya es mucho Me parece Tenemos 2 millones de presupuesto salarial De traspaso 800 mil Puedo fichar jugadores libres También, eh Atentos a eso Tengo la opción Bueno, veremos Veremos Vamos a ver Por ahí algún jugadorcito libre También puede ser Eh, así que nada Amigos Lo vamos a dejar por acá A ver cómo está el tema Del ascenso y descenso Vamos a mirar Como siempre Tabla de posiciones A ver quién está subiendo De la primera nacional De momento Brown Atlético Gimnasio Mendoza Guillermo Brown Perfecto Y en la liga profesional Se están yendo a la B Rafaela Independiente Güemes Y Arsena de Sarandi Bueno, está complicado Independiente, eh Necesita sumar puntos Boca está ahí cerquita también No se puede hacer Muy bien, loco El goleador es Barria de Belgrano Beltrán Pugliese Y Leizamón con 6 Animal, Leizamón Chicos Gracias por el apoyo de siempre Nos vemos en el próximo capítulo Un leicaso Adiós Música 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 Música